10 segundos derecha 3 de acuerdo izquierda 3 sigue derecha 4 y luego izquierda 4 4 izquierda sigue, 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 sigue fondo, 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 fondo fondo, 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 no hay nada fondo, fondo, fondo fondo, derecha 3, hay piedra por dentro derecha 3 derecha 3 y saliendo está la calavera ahí está el ceño con calavera izquierda 4 bien, 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 fondo, fondo, fondo fondo, fondo, fondo fondo, fondo, fondo derecha 3 para izquierda 4 izquierda 4 la que sigue bien fondo, izquierda 2, esperando un poco izquierda 2 derecha 3 y luego piedra por dentro bien, sigue, sigue, izquierda 3 derecha 3, piedra por dentro ahí está la piedra por dentro, cuidado izquierda 4, fondo fondo fondo, 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 fondo La que sigue es de 6 en 4 y 1 por dentro Vale, vale, vale Al fondo es de 6 en 2 un guancho De 6 en 2 Adelante precaución Bien Ahí está la precaución, bien Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Bajada con precaución ahí Después izquierda en 3 Otra vez Izquierda en 3 Derecha en 4 Es 4 derecha Izquierda en 2 aquí Seguro entra, izquierda en 2 Aquí es fondo hasta el exit Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo Sando Fondo, 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 fondo Fondo, fondo, fondo Ahí está la precaución Bien, izquierda Izquierda, izquierda, bien Derecha en 2 Cierda con precaución ahí Izquierda en 3 Con piedra por dentro Ahí está la piedra Derecha en 3 Y luego izquierda en 2 Izquierda en 2 Derecha en 3 Aquí es 3 derecha, bien 4 izquierda Y luego una precaución Bien, derecha 3 Izquierda en 2 Y piedra por fuera Piedra por fuera Éxito en derecha 3 en la derecha Es derecha 3 Bien Bien La que sigue de izquierda en 2 Fondo, fondo, fondo Izquierda en 4 Izquierda en 4 Y luego derecha en 3 La que sigue de derecha en 3 también Izquierda en 3, perdón Bien Derecha en 3 Y fondo, fondo Es 4 izquierda 4 izquierda, 4 izquierda Dale, 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 dale Al fondo es derecha 2 Aquí es derecha 2 Sigue Sigue, 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 sigue Izquierda en 3 también Sigue, 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 sigue Derecha en 4 Fondo, 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 fondo Fondo, 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 fondo No hay nada Fondo, fondo, fondo Fondo Ahí es de ese 3 Derecha e izquierda en 3 Fondo, fondo 4 4 y 4 Izquierda en 4 también Fondo, fondo, fondo Fondo Derecha 3 Y luego izquierda 3 Izquierda 3 Bien La que sigue La que sigue es derecha 2 Aquí es derecha 2 Y luego está la precaución por la subida Precaución por la subida Dale, dale, no pasa nada Izquierda en 2 En 2 tiempos 2 y luego 2 otra vez Otra vez 2 Sigue, fondo, 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 fondo Es izquierda 4 Y luego derecha 2 Derecha 2 Izquierda 3 Izquierda 4 Dale, 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 dale 4, 4 Derecha 2 Ahí Sigue, 4 derecha Sigue, izquierda 3 Y luego derecha 4 Izquierda 3 La que sigue 3 Y luego 3 Derecha Allá adelante Precaución Derecha 3 Con precaución Luego en la piedra Bien Izquierda 3 Derecha 3 También Fondo Fondo, 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 fondo Es 4 No hay nada Dale Es 4, es 4, es 4 Dale Izquierda en 2 Ahí Derecha 3 Y meta Meta Ya, ya, ya Buena Todavía, ¿no? Sí Adiós Adiós Adiós